Bueno, pues yo creo que ya son mi cuarto, ya puedo empezar, ¿no? ¿Sí? Guay. Pues hola a todos. Buenas, bueno, iba a decir buenas tardes, pero no, porque todavía no hemos comido. Así que buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo afectan a las redes sociales los procesos de selección, ¿vale? Yo soy Vanessa, soy frontend developer y hago cosas en mi vida así en general, cosas variadas. Y además de hacer cosas variadas, pues soy organizadora del Frontfest, que podéis ver aquí. La próxima edición será el 9 de febrero y espero que os animéis y vengáis. Será nuestra tercera edición, ¿vale? Está enfocada, como su nombre indica, a temas de front. Por eso se llama Frontfest. Bueno, pues vamos poco a poco. ¿Qué hacemos cuando vemos una oferta de empleo? Vemos los requisitos, ¿no? A ver si nos encaja, a ver qué es lo que piden, qué es lo que nos cuentan, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Pues echar cuentas, ¿no? Todos echamos cuentas. Lo primero, ¿no? Lo primero que vemos es las pelas. ¿O no? Que igual yo soy rara, ¿eh? Que os veáis todos muy serios. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos después? Pues oteamos desde el horizonte, desde nuestra atalaya, a ver qué es esa empresa. Quiénes son, qué hacen, qué nos cuentan. ¿Nos interesa trabajar con ellos? ¿No? ¿Y de dónde podemos sacar información para saber si esta empresa nos interesa? Pues tenemos las vías de comunicación más institucionales, por así decirlo, ¿no? Como pueda ser, pues, si es una IT, pues, que tenga un blog tecnológico, lo que nos cuenta en su web, sus redes sociales, ¿no? Pero luego tenemos otra vía de información que no está controlada por la empresa. ¿Y cuáles son? Pues, bueno, lo típico, hablar con nuestros amigos. Oye, ¿tú conoces tal? Lo normal, ¿no? Cuando nos juntamos en un meetup y hablamos entre nosotros. Sondear en alguno de estos millones de slacks en los que todos estamos. Oye, chicos, ¿habéis oído hablar de esta empresa? ¿Qué os parece? ¿Qué tal, no? Este tipo de información, ¿verdad? Que todos hacemos uso de ella, espero. Pero queremos más. A nosotros nos gusta el salseo, nos gusta saber dónde nos vamos a meter. Si es la boca del lobo o no, ¿no? ¿Y qué hacemos para saber de estas cosas? Para enterarnos de estas cosas. Bueno, pues, tenemos servicios disponibles online. Por ejemplo, yo supongo que Glassdoor, lo conoceréis la mayoría, funciona a nivel mundial. Están empresas de cualquier país, ¿vale? La empresa se da de alta y postea, por ejemplo, ofertas de trabajo. Es un sitio muy interesante también para ver, pues eso, ofertas de trabajo. No solamente está LinkedIn y otras similares, o Stack Overflow también, o cosas, ¿no? Aquí también hay. Pues como veis, no solamente hay ofertas de empleo que la propia empresa postea, ¿no? Sino que además, de forma anónima, la gente que ha pasado por esa empresa, o sigue en la empresa, o ha tenido algún tipo de relación con esa empresa, comenta información. Por ejemplo, salarios. En muchas empresas lo de hablar de números es como, oh, Dios mío, esto aquí no se habla, prohibido. Bueno, pues de forma anónima te dicen, pues yo trabajo en este puesto, esta no sé cuánto tiempo, este ha sido mi salario. O lo das como un rango. Entonces la gente puede ir ahí y decir, bueno, esta empresa no me está diciendo de primeras cuánta pasta me ofrece, pero ahí puedo ver más o menos por dónde se mueve, ¿no? También hay una pestaña que es de entrevistas. ¿Cómo ha ido tu proceso de selección? ¿Cómo son los procesos de selección en esa empresa? Y por último, que es lo que más nos gusta a todos, es la pestaña de reviews. Trabajadores anteriores o trabajadores actuales comentan su experiencia en la empresa. Esto es un ejemplo real, ¿vale? En Los Gatos, California. ¿De acuerdo? Por supuesto, podéis seleccionar en qué país, si la empresa tiene distintas oficinas, podéis hacer, o sea, el filtro tiene para ir más al detalle, ¿no? Bueno, pues puedes poner un pros, contras, luego la gente lo vota si ha sido útil o no, lo puedes compartir, puedes hacer de todo. Como digo, estás a nivel global, ¿vale? Y podéis buscar cualquier empresa y a ver si está. Y más localizada, por ejemplo, tenemos Kununu, que está enfocado sobre todo en Estados Unidos, que la web está en inglés, y para países de habla germana. Suiza, Alemania y Austria. Si vais a esa web va a estar en alemán, así que o lo traducis con Google o hablas alemán, yo qué sé. Y lo mismo, pues la gente comenta cómo ha sido su experiencia. Aquí va con estrellitas y también, bueno, pues los beneficios que ofrece la empresa va con... Es más visual, es más visual que Glassdoor. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos información. Está muy rica esta información, ¿verdad? ¿Pero esto qué significa? Pues que la información es poder, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y que cuanta más información tengamos, pues mejores decisiones tomaremos, ¿no? Y esto es interesante. Pero aquí hay algo, aquí pasa algo. Y es que a este juego no jugamos nosotros solos. Las empresas también quieren saber de ti. Más allá de nuestro perfil corporativo, que pueda ser el de LinkedIn o nuestra página web, ¿no? Las empresas también quieren saber qué es lo que se cuece, qué es lo que hace esta persona, que no... ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cuáles son las herramientas con las que cuentan? Bueno, pues como decía, para los temas más corporativos, ¿no? O sea, perdón, la analogía de la información corporativa de la empresa, en nuestro caso, ¿no? Es el perfil más serio, el más institucional, ¿no? Nuestro propio. Pues esto, LinkedIn, AngelList, GitHub, ¿no? Pero aquí seguimos, que aquí faltan cosas. Entonces, ¿las empresas qué hacen? Pues utilizar las redes sociales generalistas, ¿vale? En Twitter, ¿qué es lo que miran? Miran a quién sigues. ¿Qué contactos tienes dentro de la comunidad? Si compartís contactos. Y si la información que compartimos es útil o estamos en el Twitter para discutir, que es lo que nos gusta a todos. Con nuestra cuenta B que nadie conoce. En Facebook, ¿qué es lo importante? La descripción. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Qué descripciones pones en las fotos? Y si los likes que tú das están relacionados con los intereses que dices tener en tu currículum, ¿vale? Y en Instagram, por ejemplo, lo que se fijan es el tipo de gente a la que sigues. ¿Y cómo reaccionas a los comentarios? Si eres más amable o más friendly o si contestas, porque hay veces que hay gente que no contesta, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo te representas a ti mismo en las fotos? Porque da una idea de cómo te ves tú a ti mismo. Parece ser, yo no lo sé, porque no hago perfiles sociológicos, pero parece ser que esto es importante. Y por supuesto, siempre, 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 siempre se fijan en la ortografía. Espero que el corrector no me haya jugado ninguna mala pasada y tenga aquí un, madre mía, que ha escrito esta mujer. Y también en la capacidad de comunicación. Porque no solamente es poner una foto, pero también qué decimos en esa foto o qué escribimos en Twitter, cómo lo ponemos, ¿no? Y diréis, bueno, esto, yo qué sé, a mí esto me da un poco igual. Tampoco es para tanto, si total, verás tú, esto, ¿a qué le importa? Bueno, pues que sepáis que en algunos estados de Estados Unidos hay leyes específicas para controlar este tipo de información. Por ejemplo, hay leyes que prohíben que las empresas le pidan las credenciales a sus trabajadores de las redes sociales. Y también leyes que prohíben que la empresa le pida a un trabajador ver información personal de un candidato al que tienen como contacto. Esto no suena muy loco, ¿verdad? Bueno, pues no lo es. Hay mucha literatura, ¿vale? Hay mogollón de blogs y artículos que hablan de cómo sacar información de la gente, pero con cuidado. Sin pasar esa fina línea del demasiado personal. Y todos, al final, convergen en una serie de red flags que te alertan sobre un candidato. ¿Cómo puede ser? Diatribas políticas, lo que comúnmente conocemos como ranteos políticos, ¿vale? Comentarios discriminatorios sobre género, raza o religión. Faltas de autografía, otra vez. Fotos o vídeo bebiendo o consumiendo drogas. Críticas anteriores, compañeros o empresas. Y la publicación de información sensible. Que a veces nos calentamos y se nos va de la lengua y comentamos cosas que igual no debemos. Públicamente. Y diréis, bueno, me está contando aquí unas movidas en términos generales. Esto aquí en España nos da todo igual. Me estás contando. Bueno. Pues el informe 2016 de InfoEmpleo ADECO sobre redes sociales y mercado de trabajo en España. Y recalco en el 2016 porque fue publicado en el 2017 y a día de hoy en el 2018 todavía no han publicado nada. A los recruiters se les preguntó, bueno, a la gente que se ve involucrada en procesos de selección, se les preguntó que qué aspectos de las redes sociales harían que rechazaran a un candidato. Y tenemos, apología de cualquier tipo de violencia o discriminación, publicación de contenido que promueva el consumo de drogas y alcohol, datos que contradigan el currículum, imágenes de contenido sexual o poco apropiado, comentarios negativos sobre empleadores o compañeros, errores de expresión y de comunicación, otra vez más, ausencia de habilidades comunicativas y afiliación política. Pues bien, como todas mis charlas yo siempre me baso en lo que vosotros me contáis y así que lancé una encuesta en Twitter y en LinkedIn con preguntas y tal para ver qué me contabais y qué opinabais vosotros. Lo primero, dar las gracias a las 157 personas que me contestaron y bueno, este es el muestreo para que veáis en qué situación, o sea, en qué se basan las respuestas. El género estuvo bastante dividido, como veis, al 50%, la edad es mayoritariamente de 25 años hasta 44, que son los dos quesitos grandes. La experiencia en años, también los dos quesitos más grandes se llaman la mayoría, que es de 5 años para adelante. El país en el que se basaron las respuestas principalmente fue España, aunque como veis hay algunos más y por supuesto la mayor parte fueron desarrolladores, porque al final es la gente con la que trato en Twitter. Pero como veis también hay más gente, ¿vale? Hay alguna C de distinto tipo, CTO, CES, varias, UX, es que no sé cómo se le llama esto, que se les dice CES, CES, ¿no? Sin más, vale, guay. Pues esto, hay varios tipos, ¿de acuerdo? Bueno, pues pregunté que si tenemos distintos perfiles para redes sociales, un perfil profesional y un perfil personal en las redes sociales. Y un 70% dijo que no. Pero también les pregunté que por qué sí o por qué no. Aparte de la gente que dijo que no sabe, no... Esto tenía un láser, pero bueno. Que no sabe, no contesta. Un 26%... Tengo que leerlo porque los números no me los sé, lo siento. Un 26% dijo que si que era necesario. Un 11% dijo no, solamente le doy un uso profesional. Un 5% dijo no, solo le doy un uso personal. Un 2% dijo no, que pereza. Un 23% dijo no, no tengo nada que ocultar. Y hay una respuesta que unifica los dos. El sí y el no, que es separación por redes. Había gente que decía, no, no, yo no separo, yo no separo. Yo tengo unas redes para una cosa y unas redes para otra. Bueno, pues eso es separar. No es separar un perfil, pero al final estás separando. O sea, obviamente no es tener dos perfiles de Twitter, pero al final es que Twitter lo utilizo para una cosa y Facebook para otra. Y también había gente que decía, sí, sí, yo separo, yo hago separación. Tengo unas redes para una cosa y unas redes para otra. Conclusión, que hay casi un 10% que efectivamente separa. De una forma u otra, como lo conciba no lo sé, pero lo separa. Hay un tema aquí interesante. Que es, a ver cómo lo digo, al final, aunque tú solamente le des un uso profesional a tu cuenta, al final tú no eres un robot y tienes que humanizarte. Tú no eres un agregador de enlaces y de noticias. Tú en tu Twitter tienes que, porque la mayor parte usamos Twitter, al final tú en tu Twitter tienes que demostrar que eres un ser humano de carne y hueso y que se va a un concierto y se lo pasa bien. Obviamente no vas a subir algo muy personal, porque solamente le das un uso profesional, pero te humanizas. Y eso está bien. Y por otro lado, habrá quien diga, buf, pues lo mejor es no tener redes sociales. Me las quito todas y punto. Así no me encuentran. Bueno, pues que sepáis que los recruiters, la gente que hace los procesos de selección, encuentran un candidato que entra en la caja de hosting, que así lo llaman, es todavía peor. O sea, eso da que pensar. Es como, ¿por qué? Porque esta persona no tiene ninguna red social. Genera desconfianza, ¿de acuerdo? O sea, que igual no nos tenemos que pasar, pero tampoco no podemos tener nada, porque también es malo. Aquí no hay punta, aquí no podemos estar en los extremos. Bien. Pues algunos comentarios relevantes sobre el sí y el no. Pues por ejemplo, con el sí. Me sentiría cohibido a la hora de compartir según qué contenido a una audiencia profesional. Porque cada público es distinto, claramente, ¿no? Porque, vale, tú vas a la boda de tu, yo qué sé, de tu primo y esas fotos, pues tienen un carácter más personal, ¿no? A tu compañero de trabajo como que no le viene interesante. Vamos, yo creo. Igual sí. Y para evitar prejuicios. ¿Qué diréis, prejuicios? Bueno, pues sí. Seguro que todos aquí conocemos el caso de alguna, y es lamentable, de alguna persona homosexual, que simplemente dice, yo no quiero que nadie vea mis redes sociales y tal, porque paso de líos. Bueno, pues sí. Siglo XXI, 2018, y estas cosas siguen pasando. Y vuelvo a decir, es lamentable, pero pasa. ¿Vale? Contestaron que no y dijeron, no tengo personalidades distintas. Sería fingir quién no soy, sería engañar. Yo qué sé, Coca-Cola hace una campaña orientada a un target y otra campaña orientada para otra. ¿Está mintiendo a un target o mintiendo al otro? No. Simplemente tienes dos audiencias distintas y a una le cuentas una cosa y a otra no. A tu audiencia más íntima, más cercana de tu círculo de amigos o familiares, comparten las fotos de la boda de tu primo ahí dándole un beso a tu abuela. Pero a la audiencia profesional, pues, le sacas una foto a esta charla, aquí estoy en la cómic, pasándomelo genial. Foto que por otro lado a tus primos les da igual. ¿No? Las cosas como son. No sé por qué, no sé, me llama la atención que se piense, que haya gente que piense que es fingir o engañar, y no, no, no es fingir o engañar. También comentaron que, bueno, que todo lo que escribo pasa por un filtro o evito temas controvertidos. Pues eso también nos da un poco para pensar, ¿no? Gente que, bueno, cuando empezaron las redes sociales todos nos hicimos una cuenta en todos lados. ¿A que sí? Yo tenía hasta una en Second Life, no te digo más. Pues hay gente que decidió borrar todas esas redes sociales, crearse redes sociales nuevas, con un nombre falso, para poder consumir información, que no me etiqueten en fotos, que no sepan quién soy, que no... Pues yo sigo consumiendo información, pero nadie sabe quién soy, nadie me busca y nadie me encuentra, y puedo hacer lo que me dé la gana. Este comentario lo puse en cursiva porque realmente es textual y pues da un poquito para pensar. Si me preocupan ciertos problemas desde el punto de vista activista, también me preocupa en mi profesión, y es una forma de hacer ver que las dos cosas no están reñidas. Si quiero luchar contra los sismos, tiene que ser dentro y fuera, porque nuestras profesiones no están aisladas ni inmunizadas contra esas lacras. Pues es un punto de vista distinto. ¿A por qué no separa sus redes sociales? Porque está muy comprometido. A mí personalmente me dio para pensar. Y bueno, mis publicaciones no indican mi profesionalidad, si una empresa considera lo contrario, preferiría no formar parte de ella, las empresas deberían saber diferenciar, la transparencia debería beneficiar, aunque lo más probable es que perjudique, y bueno, y el último, que es mientras que no haga nadie ilegal, a ti, ¿qué más dala? Una vez ya metidos en materia, ¿no?, cuando empezamos un proceso de selección, pregunté, ¿habéis estado preocupados por alguna publicación? Pues un 84% dijo que no. Y un 16% dijo que sí. Bueno, pues porque todos hemos sido jóvenes y alguna vez se nos ha calentado la boca y hemos dicho alguna tontería, pero eso yo creo que estamos todos igual, ¿no? ¿Y alguna vez sentiste que tus redes sociales hayan sido investigadas? Pues casi un 40% dice que sí, que también digo, como para no sentirlo, porque LinkedIn todas las semanas te manda un correo de no sé cuántas personas han visto tu perfil. Vaya, pues sí, obviamente todos nos sentimos investigados. Y ya en chicha, ¿no?, en la propia entrevista, ¿el entrevistador te hizo algún comentario sobre tus redes sociales? Pues aquí lo que llama la atención es el quesito grande, pero lo que hay que fijarse es en el quesito pequeño, en el 15% que dice que sí. Que alguien les dijo algo. ¿Crees que alguna vez has sido descartado en un proceso de selección por algo relacionado con tus redes sociales? Pues un 7% dice que sí. Como esto no solamente era de cómo somos nosotros o nuestra visión cuando somos candidatos, sino también cuando formamos parte de un proceso de selección, pues la encuesta estaba dividida en dos. Y he tenido mucha suerte porque el 51% de encuestados ha estado involucrado en un proceso de selección. Así que, pues mira, así tengo bastante información, ¿no? ¿Has consultado algún tipo de redes profesional, como LinkedIn, AngelList, etcétera? Pues sí, un 80% dice que sí, claramente. ¿Y has consultado algún tipo de red social más generalista? Pues un 43% dice que también. ¿Cuáles son las más consultadas? Obviamente LinkedIn, LinkedIn se lleva la palma, ¿no? Y seguida, muy de cerca, por Twitter. Y ya en valores residuales tenemos un 11% con Facebook, Instagram, YouTube. Que yo tengo una duda existencial total. Me gustaría saber quién me contestó lo de YouTube porque quiero saber qué información saca de YouTube. Porque yo, sinceramente, me pongo YouTube en la tele y a veces me quedo dormida. A saber la de vídeos que tendré en mi historial. Porque igual soy una asesina en serio y no me he enterado, ¿sabes? O sé fabricar bombas y tampoco lo sé. Porque esos vídeos saltaron random. Y, bueno, en el otras, que sepáis como detalle jocoso que está incluida Google Plus. Y Reddit. Que yo digo, ¿en Reddit qué haces? ¿Buscas al usuario ahí? No sé. Pero bueno, también, pues nada, que lo sepáis. Que Reddit también se mira. Basta ya de rantear en Reddit. ¿Qué más cosas? ¿Se tuvo en cuenta algún atributo no profesional que sí ha sido decisivo que has recopilado de las redes sociales? Porque en tus redes sociales tienes estas cosas, ¿no? Como es tu imagen, tu estilismo, tus amistades, qué haces, qué no haces. Pues aquí vemos un 85% de no y decimos, la mayor parte dice que no. Hay un 15% que dice que sí. Es decir, nuestras redes sociales son importantes. Dicen muchas cosas de nosotros y un 15% de la gente que toma las decisiones para que sigas adelante o no en un proceso de selección se fijan esas cosas. ¿Y has usado tus contactos? Pues lo mismo que nosotros. Preguntamos. Pues obviamente la gente que recluta también pregunta. Y claramente un 75% dice que sí. Claro, como no podía ser de otra forma. El estudio en global que has hecho de tus candidatos, ¿ha sido útil? Pues casi un 80% dice que sí. ¿Y almacenas información para futuros procesos o compartes con otras empresas? Pues un 85% dice que no, un 15% dice que sí. Yo quiero pensar que ese 15% son las empresas que te mandan el correo de lo sentimos, esta vez no has tenido suerte pero guardamos tu información para futuros procesos. Espero que ese 15% sea eso y no sea un tengo aquí una base de datos de candidatos de puta madre. Oye, empresa, te la vendo. Espero que no sea eso. Bueno, te la vendo o te la comparto. Para que no suene tan mal. Por supuesto, al final, como siempre, dejé un campo libre para que me comentarais porque, claro, yo tengo unas ideas muy claras de las preguntas pero se me ha podido olvidar algo, ¿no? Y siempre dejo un campo para que me contéis y me digáis qué opináis, qué pensáis, qué me falta, qué sobra. Y me quedé con una serie de ideas. La primera es que deberíamos buscarnos a nosotros mismos para saber qué información que creemos que es privada no lo es. Es decir, googlearte. Yo os lo aconsejo a todos, googlearos. Bueno, ahora no, ¿no? Después, mientras coméis. Hay gente que gracias a las redes sociales ha descubierto mentiras de LinkedIn. Hay mucha gente que dice que habría que reconocer el derecho a la intimidad. Luego tenemos la problemática que esto seguro que a alguien le suena. Tú tienes... Tú has pasado... Yo personalmente tengo una ley que es no admito en mis cuentas personales a gente del trabajo. No porque no sean mis amigos o me vaya con ellos de cañas o eche una partida online con ellos. No, es que las redes personales son las redes personales. Pero esto es una ley mía propia, ¿eh? Pues hay gente... Bueno, pues no. Pues a veces tienes a un compañero de trabajo en el Facebook, por ejemplo. Pues aquí, pues... Había gente que refería pues el tema de, bueno, pues... Es que alguien publicó algo, ese otro a alguien le sacó un recorte de un ámbito personal y lo compartió en el Slack de trabajo, en el grupo de WhatsApp del trabajo. Chungo. Mucha gente comentó que en ocasiones solamente se revisan las redes sociales que el propio candidato pone en su currículum. También comentan que, bueno, que contratar a gente que sigue un patrón, ¿no? O sea, yo no contrato a esta gente porque opina tal, yo no contrato a esta gente porque piensa que tal. Al final genera un entorno de trabajo muy poco enriquecedor y nada saludable, por otro lado. Por supuesto, las valoraciones de conocidos y compañeros son súper importantes, ¿no? Que es lo que comentaba, lo de hablar de, oye, ¿tú qué opinas y tal? Y luego el tema de la primera impresión. Antes, hace años, cuando éramos jóvenes y todo esto era campo. La primera impresión, ¿cuál era? La entrevista. Íbamos todos súper guapetones, súper repeinados, echados colonia, porque era la primera impresión. La primera impresión es lo que cuenta. Esto nos lo dice nuestra abuela, nuestra madre, todo el mundo, ¿a que sí? Bueno, pues ahora nuestra primera impresión son las redes sociales. Tú igual has tenido un mal día y te has sobrado en Twitter. Me cago en no sé qué, la lluvia en Madrid, el infierno, los coches deberían arder todos. Lo que sea. ¿Cómo os reís? Porque esto nos ha pasado a todos y lo sabéis. Pues ese recruiter, esa persona que tiene que ver los candidatos, las toneladas de emails que les ha llegado con currículum y que tienen que verlo y tal, pues va a ver, a ver, fulanito, vamos a ver este fulanito. La primera impresión, recordad, va a Twitter y ve tu sobrada. Ve la sobrada, ve el currículum, ve la sobrada, ve el currículum y dice, vale, currículum fuera, que tengo aquí una pila de currículum, pues uno fuera. La primera impresión ya no es nuestra cara bonita y nuestra mejor sonrisa. No. La primera impresión ahora es, son las redes sociales. Y eso no lo controlamos, porque no sabemos cuándo las van a ver. Y bueno, esta última idea abre una puerta a la reflexión, que es, deberíamos plantearnos si nosotros somos realmente un reflejo de lo que nuestras redes sociales dicen que somos. Y siguiendo el camino de la reflexión, ¿se abre la puerta a la reflexión? Hola, ¿qué tal? Pues he seleccionado tres citas textuales de respuestas que me han dado porque creo que, bueno, pues eso, que nos da para reflexionar un rato. Nosotros solo intentamos centrarnos en cosas que puedan aportar valor, voluntariados, etc. Otra información que podamos encontrar, como fiestas, no sé qué, solemos ignorarlas, salvo publicaciones de odio, intolerancia o incluso fardar de delitos que lo he visto en algún candidato. Bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Supongo. Por supuesto, recordad que la encuesta fue completamente anónima. Ojalá pudiera hablar con esa persona y preguntarle, ¿no? Pero fue completamente anónima. Prefiero detectar que un candidato es machista antes de tener que trabajar con él. Por ejemplo, soy consciente de que es una selección politizada, pero si tengo que pasar nueve horas al día con mi equipo, creo importante el no tener que aguantar según qué comentarios, actitudes o actitudes que al final siempre salen. Vaya, vaya, el dedo de la llaga para muchos, ¿verdad? Bueno, pues habrá quien diga esto es injusto porque es que vaya tela, pues qué mierda. Bueno, pues no lo sé, pero yo estoy 100% de acuerdo porque al final, pensad que estamos con nuestros compañeros de trabajo más tiempo que con... al día más tiempo que con nuestra familia. Y yo entiendo que esta persona dijera esto, no quiere estar, pasar, son ocho horas de trabajo lo normal, más una hora de comer, nueve horas de trabajo al día con gente que te está minando la moral. Cambiar machismo por macramé. No soportas a la gente que hace macramé porque te parece que es la peor gente del universo y no quieres tener a una persona a tu lado hablando todo el rato de macramé. Poner en vez de machismo lo que os dé la gana que más os moleste. Ponedlo y lo entenderéis. Y por... Vaya leche le he dado esto. Y por último, creo que es una parte positiva que las empresas stalquen perfiles y descarten personas por sus opiniones. Yo soy antifascista y si un empresario fascista me descarta por mis declaraciones respecto a este tema, me parece un acierto ya que de ese modo ninguno de los dos va a perder el tiempo en un proceso de selección más largo ya que yo jamás trabajaría para un fascista. Toda una declaración de intenciones. No, no, no. Bueno, pues es otra forma de ver el uso que le damos a las redes sociales para decir esta soy yo, aquí estoy, estoy en este punto de mi vida y estas son las decisiones que tomo. Os he dejado una serie de enlaces de interés para toda esta gente que habla de cómo no cruzar la barrera de lo demasiado personal, de cómo investigar una empresa sin ser muy creepy. Creo que hay uno por aquí que se llama así, ¿no? Algo de creepy. Si no lo puse lo pondré después porque lo tengo guardado. En la penulta. En la penulta. Aquí. Sin ser creepy. Y por supuesto el informe de infomempleo, ¿vale? También, que no falte. Y bueno, ya sé que tenéis todos mucha hambre y tal, pero bueno, si tenéis algún, muchas gracias a todos vosotros. Lo primero, a las 150 personas que me contestaron y aquí estoy para las preguntas que necesitéis. Dime. Yo me he ajustado un par de cosas porque veo que se utiliza mucho la red social pero a lo mejor habría que hacer una reflexión sobre si LinkedIn deberíamos tomarlo como red social o como currículum de enriquecido. Es decir, tú no utilizas, no sé, no sé, no sé. Es decir, yo cuando mando una aplicación de empleo este es mi currículum, un currículum súper chiquitito y si quieres tener mi vida en verso pues tomando mi enlace de LinkedIn. Entonces, obviamente van a haber LinkedIn, lo que ya, no sé si... Sí, te entiendo, te entiendo y te comento. LinkedIn de un tiempo a esta parte ya no es solamente un currículum online. Compartes charlas, compartes artículos, das likes... Entonces, hay mucha gente, de hecho, hay gente diciendo en LinkedIn que por favor no convirtamos LinkedIn en el nuevo Facebook porque se están caminando a eso. Entiendo lo que tú dices y hace unos años sí que era así, era simplemente un currículum enriquecido, podemos llamarlo, pero a día de hoy no, a día de hoy ya no. la otra cosa Sí, dime, dime. No te parecería interesante porque esta reflexión me la hizo mi pareja cuando empecé a entrar en procesos de empleo porque yo la foto que tenía en mi WhatsApp era yo de farra con mis amigas pues a las 7 de la mañana saliendo de los bajos de Arguelles, lo cual no era la mejor foto cuando estás en un proceso de selección. Entonces, mi novio me sugirió en plan ¿por qué no te quitas esa foto y ponéis un paisaje bonito? Porque luego yo sí que me he dado cuenta que tú estás dando tu número de teléfono que es tu número de teléfono generalmente personal en el cual tú tienes una foto que a lo mejor eres tú dando el ingreso a tu suelino que acabas de hacer pero puede ser también el último viaje que hiciste con tu colega porque estás en varios grupos. Entonces, de repente tú te estás esa pequeña no sé, no has tratado no sé qué... No lo he tratado porque no es una red social WhatsApp como tal no es una red social es como qué avatar tienes en Skype o qué avatar tienes en, yo qué sé en el Hangout que yo tengo una estrella de la muerte pues hay gente que me ha dicho es que esto es una declaración de intenciones y yo digo joder, si es la estrella de la muerte o sea, yo qué sé no estoy diciendo nada a nadie es solamente que me mola Star Wars ¿sabes? Pero sí, llevas razón. Eso sería rizar el rizo obviamente yo este tema no lo he tratado pero también es un punto interesante porque la foto al final también lo hacemos todos te dan al teléfono y vas a ver a ver el WhatsApp y además a lo que a lo mejor no tienes esa reflexión es que hostia pues estoy poniendo en Twitter yo qué sé mi foto en bikini o bueno en Twitter no en Instagram mi foto en bikini la última es que estoy en la playa bueno Instagram al final son redes sociales eso es lo que decía fotos sí, fotos pues eso que pueden ser más o menos adecuadas pon el candado dime has dicho antes que la gente que no está en redes sociales como gran conversación también negativo que es como sospechoso y tal cuando está el Twitter y ve que esta persona no tiene ninguna red social que es un poco sospechoso más o menos el mismo mensaje también se dan dos redes sociales y las redes sociales son privadas ¿no? me imagino no al menos se demuestra que eres un ser humano de verdad yo creo vaya no sé a ver yo no trato de decir que sea negativo no me parece también me da pena también que sea negativo o sea tú tienes derecho a no tener ningún tipo de red social ¿cuál es el problema en esto? no quiero compartir nada con nadie yo las fotos las tengo en mi casa en mi disco duro o en papel porque todavía uso carrete lo que sea pero yo no tengo redes sociales ¿cuál es el problema en esto? a mí no para mí personalmente para mí no sería un problema pero sí que se ve como algo negativo yo qué sé la sociedad la vida ojalá por ejemplo en Facebook en YouTube tienes la posibilidad de ocultar cada cosa de controlar la influencia de cada publicación que tienes puedes ocultar las fotos al público que sean un poco más comprometidas y solo mostrar aquellas que son más de esa manera también controlas quién sí pero después de nueve horas de trabajo realmente te quedan ganas de ponerte a hacer eso yo personalmente no ¿eh? yo tengo cosas por defecto y luego solo publico cosas no yo personalmente lo tengo con no mi nombre y completamente y tengo algo así como catorce amigos nada más o sea porque porque si no te conozco si no sé quién eres y además no tengo una relación bastante personal contigo no te interesa nada lo que yo pueda poner ahí y nunca le vi interés a Facebook hasta que me fui de España y dije bueno es que hago mogollón de cosas y mi madre no ve las fotos hasta claro entiéndeme ¿no? no sé si va a mandar todas por tele una menuda locura hasta ese momento nunca le vi utilidad a Facebook pero bueno que yo que sé que que todo es muy todo es viable y todo está perfecto o sea si tú después del día pues te apetece poner cosas así y y seccionar tu tu audiencia pues a esto te haces grupos sé que puedes montar grupos de a quien le conté perdón a quien comparto qué ¿no? bueno pues pues bien guay perfecto eso sería una solución tengo solamente un perfil y a uno le muestro una cosa y a otro es otra bien perdona dime son varias cosas no había levantado perdona que estáis los dos en línea son varias cosas que se están haciendo te digo la última vale al final tú con mucho que pongas en privado algo luego hay fallos de seguridad entonces ¿hasta qué punto realmente hay que antecesurarse porque algún día dentro de 5 o 10 años salgan cosas a decir evidentemente eres tú si algo lo publicas eres tú ¿cómo qué plan sobre eso si bueno al final al final por muchos de los gustes puede acabar saliendo tarde o temprano para eso hay un proverbio que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices pues tú sabrás si vas a poder defender lo que dijiste hace 7 años o qué igual yo leo algo que escribí hace 7 años y digo mira yo que sé hace 7 años no tenía ni puta idea de la vida menuda gilipollas dije ¿por qué las empresas van a recurrir a mercado negro para obtener información? no no va a estar el público lógicamente a ver mercado negro para obtener información si pasa mañana el exministro pues igual sí pero nosotros o sea ¿hasta qué punto nosotros somos personas de interés? ¿no? eso dijo más sin huerta y mira el problema es que se lo sabe bueno yo sé que en un futuro a mí no me interesa ser político ¿no? pero pues al final tienes que ser consciente de lo que dices y no sí obviamente no lo sé no creo que nadie vaya a tirar del mercado negro para ver si tus cuentas han sido comprometidas o no pero también hay una cosa hay una web que es peown creo que es .com y metes tu correo y te dice en todas las redes sociales en todos los sites en todas las cosas que haya por el mundo mundial donde tu contraseña ha sido comprometida yo lo miro una vez cada uno tengo el enlace en casa aquí me lo sé de memoria lo miro ¿eh? no no porque joder esa gente siempre hay que te fiar ¿no? la charla fue interesante porque sobre todo estás exponiendo cosas que deberíamos tener en cuenta en un mundo cada vez más abierto cada vez más público que ya globalizado en todos los aspectos pero yo he hecho de menos un poco el uso de las tecnologías para contrastar todo eso ya hay técnicas para la inteligencia artificial estamos en boca hoy en día para analizar sentimientos en las redes hasta qué punto ya empieza porque claro hablabas del caso de don Ritter que está yo tengo el currículum voy a entrar a la red social a ver cuál ha sido el otro currículum me voy a ver otro currículum eso a mí me parece poco práctico porque sea una pequeña y tenga tres candidatos en qué medida ya va a estar empezando a explotar todas las informaciones que publicamos para darte un puntero pues eso no creo que llegue sé que tengo tu pregunta no te preocupes eso no llegará muy tarde porque a día de hoy ya hay empresas que se dedican a informar empresas o coachings o lo que sea que se dedican a asesorarte sobre tu propio branding tú eres tu propio branding suena esto mogollona patomima full y todo esto pero va de esto hay muchas empresas que te dicen lo que tienes que decir lo que tienes que compartir ¿cuál es tu perfil? este vale pues tienes que hablar de esto tienes que compartir esto para humanizarte publica una foto yo que sé que estás en la montaña de acuerdo a lo que tú me comentas ya se está poniendo el parche antes de que salga antes de que las empresas simplemente esto lo saquen como tratamiento de datos a granel esto ya se está ya se está poniendo el parche porque aunque sea a mano esto ya es un pues eso personal branding lo podéis buscar en en google ¿sí? ¿guay? dime si hay una parte que es muy importante y es que nosotros podemos decidir lo que publicamos y lo que no pero ahí tenemos una útero negra en lo que te añaden sin que tú hayas decidido ¿sale? si tienes amigos muy fans de publicar fotos que tú puedes decidir que no te etiqueten porque lo tengo pero ahí la foto está claro y al final navegando pues lo hemos hecho llegas, llegas, llegas y encuentras gente a la que no tienes como amigos que puedes ver pues eso eso es que cuando van a sacar la foto dices no haces así uy o te agachas a abrocharte la zapatilla es que claro a ver ya tú decides en qué fotos sales y en qué fotos no sales porque lo de etiquetar también me ha pasado lo típico de etiqueta no sé cuántos amigos para ganar no sé qué y es como porque yo no quiero estar aquí o sea yo no tengo completamente quitado lo de que me etiqueten en cosas random pero en Twitter no puedes hacerlo de todo modo en España la ley es bastante eso es el derecho de imagen y está penalizado la gente no lo sabe pero si te ponen y te publican y sin tu consentimiento eso estaría penalizado pero pero no vas a o sea a ver si tú estás a ver tú estás en una fiesta de cumpleaños en una barbacoa estás yo que sé y te sacan una foto y tu amigo lo publica ¿qué vas a hacer? ¿denunciar a tu compañero? a tu amigo hombre ¿qué puedes hacerlo? claro pero pero me parece me parece mucho peor en Twitter tú en Twitter no puedes no puedes desetiquetarte o prohibir que te etiqueten en Facebook sí en Facebook sí pero sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo dime yo solo te quería contar una cosa creo que soy de los que de los que participaron venía a la charla y no sabía pero viéndolo creo que contesté y soy de los que contestó ahí no 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 yo soy así de transparente y soy como soy y soy igual en todas las redes no es ninguna pregunta ni nada te voy a decir que me ha dado para pensar oye me alegro me alegro muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos